Las autoridades advierten que ya están recibiendo denuncias de gente que quiere solicitar estos nuevos beneficios y se han topado con estafas. Así que, ojo, si usted está buscando información al respecto por Internet, debe estar alerta porque podría encontrar sitios falsos. Aquí le cuento cómo puede detectar si está ante un fraude y qué hacer para ver si realmente califica para el programa. La medida anunciada por la administración Biden el 18 de junio dio gran esperanza a cientos de miles de familias con estatus migratorio mixto, pues otorgaría estatus legal temporal y un camino a la ciudadanía para alrededor de medio millón de inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos americanos y alrededor de 50 mil menores de edad indocumentados hijos de estas familias. Pero esta nueva política denominada Parole in Place o PIP, que aún no entra en vigor, tiene a los estafadores muy atentos y al parecer ya se están aprovechando para engañar a los posibles beneficiarios y robarle su dinero. Van a llamar a las personas y le van a mandar quizá un correo electrónico o un texto, le van a asegurar de que hay un acceso especial o que tienen algún programa que puedes ayudarle a presentar las felicitudes ahora mismo. Pero por supuesto tiene que hacer algún tipo de pago, pero por supuesto estos son mentiras. La FTC advirtió que hay que entender que las solicitudes no se aceptarán hasta el 19 de agosto y no hay forma de acelerar el proceso, así que... Si alguien le está prometiendo de que usted puede hacer una solicitud ahora o que puede ponerse en una lista especial, es todo una mentira y sabe que está tratando con un estafador. Lo que sí puede hacer desde ahora es visitar el sitio de la Barra de Abogados de California y buscar a un abogado con licencia que pueda orientarlo. Muchas personas van a un notario o se guían de un consultor porque en nuestros países a veces los notarios están preparados para dar este tipo de consejos, pero en los Estados Unidos los notarios no pueden dar asistencia legal a no ser que tengan una acreditación del gobierno. Y ojo, nunca pague por un formulario de inmigración. Son gratuitos, cualquier persona que le quiere cobrar por los formularios, ya eso es un indicativo de que está tratando con alguien que es un estafador. Para obtener información correcta sobre cualquier ley o proceso migratorio, asegúrese de ir directamente al sitio del Servicio de Inmigración, uscis.gov.es. Recuerde que si es víctima de un fraude migratorio puede reportarlo a la FTC en su sitio web reportefraude.ftc.gov o también puede llamar al 877-382-4357 y presionar el número 3 para que lo atiendan en español. Regreso con ustedes.